Oye, ahora, una cuestión más logística, Cris, ¿con cuánto tiempo de anticipación, güey, pues planaron el reencuentro y cómo fue como, digamos, el reto técnico, güey? Bueno, yo tuve la oportunidad de irme varios meses con otro socio a Los Ángeles y ahí estuvimos trabajando en toda la parte. La idea era darle a todos los demás un show que no tuvimos en el pasado, porque en el pasado éramos nosotros, güey, con nuestros vestuarios, unas luces, güey, nada más. En el Coliseo de Los Ángeles pusimos una manta gigante que decía RBD, pero no había presupuesto. Entonces, para nosotros era hacer un show que siempre soñamos. Entonces, trabajamos, pues, uno en la estética de los vestuarios, porque es algo como muy del pop, ¿no? De repente las chavas van y se echan varios cambios. Eso sí era una decisión personal, pero había una paleta de colores, ¿ok? Ciertas rolas salimos de rojo, ciertas rolas salimos de azul. Entonces, lo organizamos por etapas. Iban secuenciados con luces, todo eso. Con todo, toda la secuencia de luces. Trabajamos con todo un equipo en Estados Unidos de luces. El manager de toda la parte del escenario. Pusimos escaleras porque a las chavas les gustaba esta idea como de bajar de las escaleras. Es como algo muy, este, de la mujer empoderada también, ¿no? Sí, claro. O sea, como este tema. Y, pues, nada, bro, nos metimos, armamos las coreografías. Agarramos un poco del pasado, pero le metimos toques con Jason, que es un súper coreógrafo que ha estado con todos los grandes en Estados Unidos. Nos puso una... Puta, no me imagino físicamente. Pero te voy a decir una cosa. Todos estaban en su mejor forma. Yo creo que todos estábamos mejor que cuando teníamos 18, 19 años. Te lo juro, güey. Maita es la que me quitó el sombrero. No, Maita... Acababa de dar a luz, güey. No, mames, güey. Y estaba una semana después dando conciertos. Yo no entendí cómo le dices, es una guerrera. Es una guerrera. Y así, güey. Entonces, yo me fui a trabajar todo el concepto del show y hablar toda la historia. Porque era por eras también. Por discos y todo el asunto. Y así aterrizamos el show, güey. Con los músicos en México. Este... Pues ya avisas todo el mundo. Pum, armamos el equipo. Gente de México, gente de Estados Unidos. Y vámonos. Oye, entonces, o sea, hacen, digamos, toda la preproducción. Sí. Pero aparte, digo, ¿cómo le hacen para que sea todo en silencio, güey? Porque trabajan cientos de gentes, güey. Cientos. Con que se filtre una cosa valió madre. Valió madre. Sí, sí se llegaron a filtrar cosas. Es imposible que no. De repente era como, ah, mira, ¿dónde están? De hecho, sí le metimos una a uno de los del equipo porque filtró fotos en el estudio, güey. Siempre pasa, bro. O sea, por más que tengas NDAs y todo, alguien va a filtrar algo. Entonces, se filtró. Pero era como parte de la magia, güey. Al contrario, en vez de que afectara, es como de, güey, pues, que es lo mismo. Nosotros vimos con el pensamiento de antes de que no se filtre nada. Hoy en día, güey, filtran. O sea, es como... Y es a propósito, güey. Y es a propósito. Igual en la época lo hacían, pero era como parte de una estrategia, ¿no? El misticismo, güey. Exacto, güey. ¿Por qué están Chris y Anaí en un estudio? Exacto, exacto, güey. Claro. Entonces, ya ahorita, pues, obviamente era... Se filtró, no pasa nada, güey. Pero sí es toda la preproducción que se hizo en México y ya después Estados Unidos a la parte. En Estados Unidos trabajamos en una compañía que se llama Tate. Y armamos, pues, arman escenarios muy caras. Creo que Harry Styles. Están en LA, ¿no? Están en LA. Sí. Ajá. Y, pues, con ellos armamos todo. Entonces, llegaba yo con dibujitos, digamos, con mi otro socio y todo. Y eso es lo que queremos para esta Royal Story. Entonces, ya era una silla en la parte de Christian. Yo tenía un rayito en la parte del piano que salía. O ese solo salía en el piano. Porque se me hacía como la parte más cruda y musical, ¿no? Porque no es la... No son todos artificiales ni nada. Era yo en el piano. Que se me hacía importante. Algo como súper crudo, musical. Este, luego dulce en su signo de amor y paz. Entonces, cada uno creaba su universo. Y, haz de cuenta, algunos de los RB decían. Esto es lo que yo quiero. Me gusta el color rojo. Y me gustaría salir en una silla. Y me gustaría que hayan cuatro o cinco bailarines alrededor de mí. Entonces, cada quien como que daba eso. Y ya nosotros agarrábamos esa información y la plasmábamos. Y ya hilábamos todas las historias. Güey, ha de haber sido algo increíble vivir esa parte, güey. O sea... Increíble. Eso me ha ver otro mundo, güey. Porque me dio la oportunidad de crear. De crear un show. Y eso me empezó a detonar muchísimas ideas. Te voy a ser honesto. Hay muchas cosas más que quería ejecutar. Pero ya no daba, güey. Porque también tienes que medir los presupuestos. Porque no es lo mismo que... Digo, yo fui al concierto de Taylor Swift. Me quito el sombrero, güey. O sea, tiro la casa por la ventana. Pero claro. Va a seguir... O sea, quién sabe cuánto tiempo va a hacer. Sí, va a ser 300 shows. Y aún así ese está leve, güey. Ya... Sí. Y aún así, güey. Entonces, también para nosotros será. ¿Qué tanto le vamos a invertir al show? Como para... Sí, hacer un show espectacular, güey. Que vuele cabezas. Pero tampoco desfalcarnos en una producción. Sino hacer algo, un intermedio ahí. Un punto medio. Entonces, de alguna manera... Pues hicimos esto... Para que durara incluso más el tour. Pero bueno. Ocurrió todo lo que ocurrió. Y ya. 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 Ya.